HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. HNT, la fórmula de los campeones. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Estamos con Francisco Gómez, nuevamente se acaba de quedar con la Challenge de 200 metros, con un caballo del Estudel de Remanso. Cuéntanos Francisco, ¿cómo fue la carrera? Buenas tardes Ale, y bueno, quiero decirte, seguir agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de completar, creo que las carreras más grandes de la Challenge, gané la de 100 hace un rato, ahora la de 200 es la que me faltaba, gané la emperatriz con Sofía y bueno, el año antepasado con el PUR la de 400, creo que completé lo que es la Challenge, así que la verdad, muy contento, muy agradecido a todo el público que la verdad, se siente el aprecio de mucha gente hacia los caballos nuestros, y qué más decirte Ale, agradecer a la familia que nos acompaña, que nos aguantan siempre, y estoy muy contento la verdad por esta carrera. Terrible el carrera del caballo, ¿no? Saltó en punta al parecer y se vino a un viaje, ¿no? Y la verdad que el caballo estaba un poco pronto, pues la vez pasada habíamos corrido una de 100 y estaba bastante rápido ya él, y bueno, saltamos medio todos juntos en el repiqueteo, hizo una diferencia, y bueno, dije son 200 metros, acá tengo que irme, irme, y fue así, y vino, y vino, y vino, y vino, la verdad que se aguantó el caballo y los contrarios ya no pudieron alcanzar los manos. Una adrenalina enorme corre este tipo de carrera, ¿no? Y la verdad que no sé si adrenalina, porque una vez que uno monta el caballo se olvida de todo, hasta de los dolores si tiene, porque no sé, ya es una costumbre para uno, por lo menos para mí ya, no sé si será adrenalina o qué, uno a veces, la previa por ahí está más ansioso, que cuando llega el día o él llega el día ya está mucho más tranquilo. Claro, ya cuando subí, estás arriba del caballo, ya... Te olvidás de todos los dolores, problemas, de todo, sabés lo que tenés que hacer, y bueno, te encomendás Dios y que sea lo mejor que... uno hace siempre lo mejor que puede, ¿no? Sí, sin duda uno trabaja para llevar ese tipo de resultado, todo el estudo, todo el aras, me imagino que una alegría enorme para ustedes, para el remanso, ¿no? La verdad que sí, porque vos sabés bien que es un sacrificio grande venir varios días fuera de la casa, estar lejos de la familia, son... tenés que estar, porque una cosa, como siempre digo, uno viene el domingo, ve la carrera ganar, pero hay que estar detrás de esto, se pasa frío, lluvia, calores, y bueno, uno que está con el animal sabe, por eso la verdad que... Siempre digo que mis alabos son para los cuidadores, los peones, que son los que siempre están atendiendo al animal, siempre digo que para un cuidador de caballo no hay feriado, no hay semana santa, no hay nada, porque el animal tiene que comer igual, y bueno, uno que trabaja de esto le gusta y por eso hace también, y bueno, y los resultados se ven en la cancha nomás. Bueno, te felicito Francisco por este nuevo triunfo, y bueno, que sea lo mejor para mañana. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.